Bueno chicos, ya que estamos siendo ya casi 1900 sub, vamos a por los 2000, quiero que en este vídeo lleguemos a los 2000 suscriptores Porque chicos, antes de que comience este vídeo, me gustaría deciros que voy a subir una serie nueva de Dragon Ball Xenoverse Y si veo que en los comentarios decís que queréis que la suba para que veáis Dragon Ball Xenoverse Lo único que tenéis que hacer es poner el comentario y de pronto seréis saludados en el siguiente vídeo Dicho esto chicos, quiero deciros que este truco, todos los trucos los voy sacando de youtubers que estoy viendo que bastantes gente no ha visto ese truco Y me gusta ponerlo en mi canal, vale, para que veáis los tutoriales de los demás, vale chavales Siempre escribo un comentario diciendo que si puedo coger el vídeo, vale, y ponerlo en mi canal, vale Nada de esto es fake Listo esto chicos, vamos a comenzar con el vídeo Y quiero que le deis a like y lo reventéis Chicos, no olvidéis suscribiros y dejar la campanita También seguidme en Twitter y hacerme preguntas para los próximos vídeos responderlas Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Y hoy vamos a hacer un truco totalmente solo en sencillos dos pasos para poder duplicar y obtener dinero infinito en GTA V Online Sin antes que nada decirles chicos que muchas gracias por el apoyo que me han brindado a lo largo de este tiempo Ya somos casi 50.000 suscriptores en el canal Y es bastante asombrosa la verdad, 50.000 son muchos muchos suscriptores Y bueno chicos, es un gran placer entonces estar haciendo los vídeos diarios y tratando de ayudarlos en GTA V Online También decirles chicos que por favor me sigan en redes sociales Ahí en Twitter, en Facebook podré responder todas sus dudas Y seguirme en Instagram para conocerme un poco más en mi vida diaria También chicos, decirles que estoy en directo todos los días por twitch.tv Slash Lito BR6 Directos diarios chicos Ya sea de GTA V Online o más bien también otro juego Así que si quieren pasarla bien chicos y pasar un buen rato jugar conmigo Pueden visitarme entonces en Twitch directos diarios siempre a partir de las 9 o 10 de mi país Así que chicos, vamos con el pedazo de truco que está muy 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 fácil Y bien chicos, para este truco necesitamos solamente estar en una sesión por invitación Y tener nuestra instalación Es un truco bastante fácil la verdad Y no se van a demorar mucho en hacer este truco Y bien chicos, entonces nuestra instalación Tiene que estar completamente llena de vehículos Ese es un campo obligatorio que tendrán que tener entonces en su instalación Recuerden también que la posición de su instalación O sea, depende cual tenga También influye directamente en el truco Y en la altura Ok, ya van a ver por qué Ahora bien chicos, como nosotros tenemos entonces Nuestra instalación Completamente llena de vehículos Y de LGRH8 Que serían los vehículos que nosotros tendríamos que reemplazar Y los vehículos que tendríamos que perder No queremos perder un vehículo truñado Entonces lo que hacemos es comprar un LGRH8 O Fagio Para poder reemplazarla por el vehículo duplicado Nosotros entonces chicos Tenemos que llamar cualquier vehículo que nosotros queramos duplicar Les recomiendo que sea un LGRH8 Personalizado O simplemente un Sultán RS Que son los vehículos de Bebenis Que te dan mucho más dinero Para poder duplicar en GTA Online Ok, yo voy a llamar un LG Retro Con placa personalizada o placa blanca Si ustedes no saben cuál es la placa blanca Chicos, les dejaré un video en la descripción Cómo poder obtenerla O simplemente la pueden obtener de su compañero Con el truco de regalar autos a los amigos que subí anteriormente Les dejaré esos dos trucos chicos Regalar autos a los amigos Y cómo obtener la placa blanca Para que puedan hacer esos trucos Y bien chicos Yo llamé entonces un LG Retro Personalizado con placa blanca O placa personalizada Ok Es estrictamente necesaria esta placa Para poder duplicar Porque este truco tiene matrículas sucias Ok Así que lo que nosotros vamos a hacer chicos Es acercarnos hacia el punto amarillo de nuestra instalación Nos saldría entonces la alerta de instalaciones llenas Iríamos a menú de botón PS Ok Y volveríamos a GTA Online con el mismo botón Ahora bien chicos Este truco funciona tanto para PS4 como para Xbox One y PC Ok Es muy 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 fácil Bien chicos Lo que vamos a hacer entonces es abrir el menú de interacción Nos vamos a colocar arriba de nuestra instalación Y si nosotros sacamos el menú por ejemplo con círculo No es cierto Sale el mensaje de instalaciones llenas Ok Así que es para demostrarles un poco Cómo se puede hacer este truco Nosotros cuando avanzamos Ok Y bajamos de la instalación Ok Hacia la tierra No es cierto La parte trasera del vehículo se levanta Y eso es lo que tenemos que lograr Ok Ahora bien entonces Nos vamos a el punto amarillo Botón PS Volvemos Abrimos menú de interacción Nos vamos hacia una parte Lo bastante mente alta Por ejemplo De la instalación Ok Para que el vehículo Levante la parte trasera Ok Como ustedes ven ahí Es un salto mucho mayor Ok Pero lo que tenemos que hacer entonces Es avanzar Sacar el menú de interacción Justamente cuando el vehículo Levanta las ruedas traseras Ok Así que Vamos a abrir un menú de interacción Y lo sacamos Ok Y ya vemos que el vehículo Había levantado las ruedas traseras No es cierto Y ha bajado un poco más Por la cuesta De nuestra instalación Aceptaríamos la alerta Ok Chicos Y lo que tenemos que hacer ahora Es marcar nuestra instalación La marcamos Ok Y nos alejamos Un kilómetro De ella Ok Esto es necesario Ok Para poder duplicar Tenemos que alejarnos De la instalación Ok Para que detecte entonces La duplica Ok Ahora Una vez que nosotros Nos alejamos Alrededor de un kilómetro De la instalación Solamente ya Volvemos chicos Y entraríamos Este vehículo A la instalación Es súper súper sencillo Ok Por eso les decía Que La ubicación De la instalación No es cierto Y su geografía Sería Lo ideal Para hacer este truco Traten de buscar La parte más alta De la plataforma De su instalación Con respecto A A la empinación No es cierto De el terreno Para poder hacer el truco Entonces cuando nosotros Llegamos Nos sale instalaciones llenas Y entramos El vehículo Chicos Una vez que entramos El vehículo A nuestra instalación Nos sale la cinemática Ok Y lo que haría entonces Sería reemplazarlo Por un LG RH8 Que tengo adentro De mi instalación Cuando nos salga La selección De vehículos Y ya estaría Duplicado Es así De sencillo El truco Solamente Dos o tres pasos Para poder hacerlo Es simplemente Fácil chicos Yo creo que Es el mejor truco Hasta ahora Para poder Duplicar Solo Porque no hacemos Los pasos De trabar La puerta De el piloto Con el copiloto Como lo hacíamos Anteriormente En trucos anteriores Y esa es solamente La razón chicos De alejarse De la instalación Es muy muy simple Así que nosotros Nos dirigimos A donde está El vehículo No es cierto Ustedes están viendo Que está el vehículo Ya duplicado Como verificamos Si está duplicado Lo vamos a sacar De nuestra instalación Es así de sencillo Lo sacamos Y nos expulsa Automáticamente Del vehículo Si nosotros Le damos al triángulo Nos dice que No tenemos acceso Al vehículo Personal Y ya estaría bien Chicos Porque el vehículo Estará duplicado Ahora Para vender Ese vehículo Para poder manejarlo Ok Tendríamos que cerrar Aplicación O simplemente Cambiarnos De personaje Y volver A este personaje Activo Ahora chicos Si yo quiero Duplicar Voy a llamar Otro vehículo Bien Un LG Retropersonalizado Para poder seguir Duplicando Y llamaría El mismo El que estaba En mi oficina Bien Llamo El vehículo Para poder Duplicar Y estaría Haciendo Los mismos pasos Es muy Muy sencillo El truco Chicos No requiere De ninguna Dificultad Solamente Que tengan Su instalación Y pueden hacerlo Con la instalación Más barata Que cuesta Un millón Dos cincuenta Y ya solamente Estarían duplicando LG Retro Ya Es muy Muy fácil Ok Se compran La instalación Que está En Paleto Bay Que cuesta Un millón Dos cincuenta Solamente necesitan Una instalación Ni centro de operaciones Móviles Ni Avenger Ni nada De esas cosas Chicos Es muy Muy fácil Así que Ustedes Acercan Al punto amarillo Botón PS Ok Van al menú Al dashboard Ok Ya sea de PS4 o Xbox Y se acercan Con el menú De interacción Hacia la Instalación Ok O sea la plataforma Tratan De acelerar Un poquito Ok Y sacando el menú De interacción Justamente Cuando el vehículo Eleve Las llantas traseras No es cierto La parte trasera Al vehículo Y les estaría saliendo La alerta Es muy Muy fácil Menú de interacción Aceleran Ok Y justamente Cuando elevarse La parte trasera Círculo Y estarían Chicos Esto es solamente Práctica Ya lo va a estar Dominando Es muy Muy fácil La verdad O sea Se pasó Se pasó Más fácil Chicos Así que Una vez que Ya le salga La alerta Ustedes sepan Que el vehículo Levantó Las partes traseras No es cierto Y usted Aceptan No más Solamente Tiene que estar Un poquito Alejado De la instalación Que la llanta Están tocando Entonces El terreno Natural Y ya Estaría Entonces Duplicado Ustedes Aceptan La alerta Marcan La instalación Se van Un kilómetro Afuera De la instalación Vuelven Entran El vehículo Reemplazan Por un LGRH8 Y ya Estarían Duplicando Super 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 Fácil Chicos Así que Si les ha gustado El video Por favor Denle un pedazo De like Compartan Con sus amigos Compartan Por redes sociales Y suscríbanse Al canal Si no lo han hecho Activando la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún truco En GTA Online De este Canal Ok Así que chicos Síganme en redes sociales No olviden Ir al Twitch Directo Diario Ahí podemos Regalarnos Incluso Vehículos Así que Es eso chicos Disfruten El truco Disfruten Duplicando Sin nada más Que decirles Nos vemos En otro video Adiós